El lado izquierdo Me están subiendo los jugadores Allí armando el rojo arriba Sígueme Acá estoy ahí, ¿eh? ¿Qué soy yo? A las 11 tuyas, usted es bien ¿Dónde te va, Tony? A qué velocidad, cabrón Ya estoy enfrente Después de que suban Está un bronquito naranjado ahí arriba Estoy atrás a la izquierda Pónganse arriba porque cuando suban Hay un palco ahí que local a la derecha Va, va A ver cuando acabas de subir Ya lo mismo, estoy enseñando y ya vi ¿Cuál está el filo ahí lo dice? A ver, ¿pa' cuándo? A ver, ¿pa' cuándo? Vale, diga hola a la cámara ¿A dónde está que roquillero, cabrón? Dale, dile me voy a la cámara porque la voy a apagar Llegando más aquí, cabrón, cabrón No me voy a meter ¿Cómo lo mismo?